Un Splash el 27 de julio del 2018 habrá un eclipse lunar total. Este fenómeno natural sucede cuando la Tierra bloquea completamente que la luz del Sol no llegue a la Luna, haciendo que parezca como si la Luna hubiera desaparecido. Aunque todos los eclipses son poderosos, esto es especialmente potente, ya que va a ser el más largo de todo el siglo XXI, esto afectará a cada signo zodiacal de diferente manera y hoy te daremos a conocer las energías que cada criatura del zodíaco absorberá estas energías planetarias. Un Splash el eclipse lunar puede hacer que surjan sus sentimientos de fracaso inminente o la idea de que podrías pasar muchos años de su vida trabajando hacia un objetivo y al final, solo lo creas que fue una pérdida de tiempo. Lo que necesitas es darte cuenta es que cada hora de esfuerzo que pones en algo no se desperdicia, sino que te ayuda a desarrollarte como persona y debes estar agradecido por ello en lugar de ver el nado negativo a todo. Nada ni nadie tiene el poder de desviar totalmente tu vida. Lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como esta, según tu signo zodiacal Tauro es hora de tomar grandes decisiones. Debes dejar ir la idea de que un cambio arruinará tu vida entera. Es hora de dejar de solo contemplar ese gran movimiento, cambio de trabajo o incluso planes de viaje pero hacerlo, no solo planearlo, tienes que dejar de pensar que el mundo te va a castigar por una decisión y recompensarte por otra. Al final de todo, eres el único responsable de las decisiones que tomas en tu vida para lograr aquello que tanto deseas. Si ahora te encuentras en un lugar donde obtienes un ingreso estable, siga ahí. Si no estás satisfecho con lo que has conseguido, es hora de dejar de poner excusas e ir por aquello que tanto deseas. Pero recuerda que todo requiere tiempo, así que debes hacer las cosas con calma y sin perder la paciencia. Tu vida no puede cambiar de un día para otro. Leo has pasado el último año aprendiendo a calmar los temores de que no estás avanzando lo suficiente en tu vida y esta serie de eclipses arrojará luz sobre eso. En el pasado, tomaste decisiones tanto laborales como amorosas que derivaban directamente de tu miedo a no tener todo junto, y terminaste tomando decisiones que no eran las mejores para ti a largo plazo. Debes superar tu miedo a no ser lo suficientemente poderoso y comenzar a tomar medidas desde un lugar de abundancia. Cáncer Cáncer hay muchos cambios en el aire para ti en este momento, y eso tiene que ver con sus relaciones con otras personas. En el fondo, tu peor temor es perder a alguien que amas, y este mes te pondrá a prueba porque las personas cercanas a ti pueden parecer indiferentes o simplemente dudosas sobre el estado de tu unión. En lugar de huir, como lo haces normalmente, conquista el miedo manteniéndote presente demostrando tu madurez mental a través de la estabilidad. Virgo, este eclipse de luna te dará la oportunidad de compararse con los demás en el buen sentido. Las energías planetarias durante julio te abrirán los ojos para que te des cuenta que eres una persona muy afortunada en el mundo y lo único que necesitas para llegar a tus metas es tu propia convicción. Necesitas superar su miedo a no estar en la línea de tiempo correcta y darte cuenta de que todo está sucediendo exactamente cuando realmente lo necesitas. Sigue moviéndote a tu ritmo. Tus miedos más profundos y oscuros probablemente tendrán que ver con otras personas quien te abandonará, quien te rechazará o posiblemente con quien tendrás problemas. Tu misión en el transcurso de estos tránsitos es convencerte a ti mismo de que estos miedos están totalmente inventados y que otras personas no tienen el poder de hacer o destruir su vida. Escorpión, durante el eclipse de luna verás el cambio de estado de tu relación de una manera que no ha sucedido durante muchos años. Tendrás que enfrentar lo que ha pasado la mayor parte de su vida evitando, la vulnerabilidad y la posibilidad de estar solo consigo mismo. Aunque estés feliz y estable con tu relación, es hora de que comiences a trabajar en las áreas de tu vida que realmente te apasionan. Tu mayor temor es arriesgar tu corazón, pero en el otro lado es la mayor recompensa de todas, ser completamente feliz. Sagitario te estás acercando a un momento de tu vida que podrías llamar una renovación o renacimiento, eres consciente de que necesitas reinventarse a ti mismo de muchas maneras diferentes. Pero cuidado, pues todos los cambios venideros pueden ser desalentadores al principio. Deberás enfrentar su miedo más profundo al fracaso aceptando las cosas que no están funcionando en tu vida y elegir las más inteligentes estrategias para mejorarlas. Un futuro más brillante está en el otro lado siempre y cuando estés dispuesto a superar las adversidades primero. Capricornio el miedo subconsciente con el que te enfrentarás en el transcurso de esta temporada de Eclipse será muy fuerte para ti. Los capricornianos prosperan en estructura y certeza y luchan más sin saber lo que sucederá en el trabajo, el amor o cualquier otra cosa. En lugar de tratar de controlar cada resultado, ábrete a nuevas posibilidades puedes recibir más de lo que lo que piensas, así que mantén la mente abierta. Esta será la mejor temporada para lanzar para Acuario. El Eclipse lunar completo está en tu signo, y significa que cualquier accesorio que hayas albergado en los últimos meses y años de tu vida, estará listo para salir a la superficie. Puede parecer que los problemas del pasado siguen resurgiendo, pero después de este período de liberación, estarán muertos y desaparecerán para siempre. Tú sentirás este renacimiento espiritual a través de la calma de tu alma y tu cuerpo. Lee también, las cinco parejas del Zodíaco que nacieron el uno para el otro Piscis Estos tránsitos tienen que ver con la carrera profesional, y especialmente con sus temores de inferioridad, no ser suficiente, es Uno de los mayores temores a los que te enfrentas constantemente, los últimos años te han superado en términos de averiguar lo que quiere y lo que cree que vale la pena. Ahora es el momento de tomar riesgos y terminar en un lugar completamente nuevo. Tendrás que enfrentar tus temores más profundos de no ser amado o aceptado porque no eres lo suficientemente bueno en lo que haces. Es hora de salir de su propia cabeza y ver lo que tiene que ofrecerle al mundo. Tienes mucho para dar pero primero debes creer y confiar en ti mismo. Astrología Signos Zodiacales Eclipse Lunar Julio de 2018 Efectos Eclipse en cada signo zodiacal Astrología Signos Zodiacales Eclipse